Música Los apartamentos turísticos Los Zapatos Morados ocupan un edificio de piedra restaurado que data del año 1900. El establecimiento está en el centro de la localidad de Aro, en la región vinícola de la Arquioja. Todos los apartamentos disponen de balcón o una ventana grande. Los apartamentos tienen calefacción y presentan una decoración de estilo rústico. También disponen de sala de estar con un sofá cama y televisión de pantalla plana, y baño privado con secador de pelo y ducha. La zona de cocina está bien equipada e incluye cafetera y lavadora, y algunos apartamentos tienen techos inclinados. Hay aparcamiento gratuito en las inmediaciones del establecimiento y los apartamentos cuentan con mostrador de información turística. Los apartamentos turísticos Los Zapatos Morados están bien comunicados con la autopista E804 y se encuentran a 30 minutos en el coche de la ciudad de Logroño. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.